¿Qué culpa tiene el Huizache de haber nacido la Diabo? ¿Qué culpa tiene mi amor que lo haigas adquerenciado? ¿Qué bonito Huizache de haber nacido la Diabo? ¿Qué rueda la cuesta arriba? A esa joven me la lleva, aunque me cueste la vida Aunque me cueste la vida, la tengo que conquistar Para que sea mi viejita, la dueña de mi jaca ¡Qué bonito cochecito! Que rueda la cuesta abajo A esa joven me la llevo, aunque me cueste trabajo Te colmaré de besitos, vidita del alma mía Te colmaré de besitos, siempre de noche y de día Cuando pasé por su casa, yo la debí ser regando Unos bellos clavelitos, que apenas estaban brotando ¿Qué culpa tiene el Huizache de haber nacido en el campo? ¿Qué culpa tiene mi amor que lo haigas querido tanto? ¿Qué culpa tiene el Huizache de haber nacido en el campo? ¿Qué culpa tiene el Huizache de haber nacido en el campo? Gracias.